y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más para el canal sí chicos como ya vieron ahí duro y en la miniatura el día de hoy vamos a estar haciéndole un showcase a un personaje que me gusta muchísimo y viene a ser el nuevo jiren afinidad sparking que acaba pues de llegar que es convertible que pues seguramente ya mucha gente sabe lo tengo seis estrellas chicos quisiera tenerlo a 7 pero lastimosamente no cuento con esta power antes del evento le he dado a otros personajes y me arrepiento de haberle dado esos esta power porque tenía como casi mil ahorrados pero bueno es lo que hay y entro de pronto van a venir muchos eventos muchos jefe rights aparte en las tiendas y pues vamos a poder conseguir a estos esta power tranquilamente y subirlo pues a esa estrella que nosotros queramos pero bueno sin más vamos allá chicos vamos a estar reventando en jcj y vamos a ver pues cómo funciona el personaje y vamos a ver cuánto daño va a estar haciendo este personaje y vamos a ver cuánto daño va a estar haciendo este personaje lo voy a llevar en este equipo que pueden ver si lo voy a llevar junto aquí a way y junto a los duales para pues se puede decir como que el team completo para ver cómo se desenvuelve primer enfrentamiento de vídeo chicos nos acaso de un equipo futuro bastante fuerte bastante completo y vamos a ver cómo nos va sí creo que el equipo ya empezó con una especial bueno no pasa nada se ataca cuando ni de blanco ser muy molesto creo que regresamos a jire oye por las cartas de blasto da agarramos al samazor creo que va a cambiar sí no me importa a veces que esto cuela ahí está dios muy buen daño por parte de jire bien ahí vamos a convertir ya a jire para que no necesite muestra nuestros personajes acá y te va de la cadena ya cadenazo ya a dormir una vez eliminemos a zama este equipo va a estar un poco ya más intimidado la verdad zama se va afuera nada que mentira me la hizo muy bien eh 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 tranquilo no puedo creer que el tipo de verdad nada tardamos demasiado ¿no? sí ese que de verdad iba a agarrar zama se va afuera por favor muérete ya zama gracias uff esa carta otra carta de blasto otra carta de blasto es en serio gracias tirar esta especial y cambiar muy rápido a freezer esto es decisivo chicos bien muy bien bueno su begueta se va afuera ¿no? sí 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 su begueta se va afuera y creo que si llega a cambiar a black también se va afuera entonces es que lo podemos acabar con jiren y chicos ganamos el primer enfrentamiento dios oye 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 déjame acabar con jiren oye 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 o que pasó ahí eso fue un poco robo ¿no? bueno no quería ser el LGBT pero el tipo de opinión acabamos de ganar el primer enfrentamiento del video chicos oye por favor pues dejarte ganar De verdad este señor Como molesta Ahora si ya Ganamos el primer enfrentamiento Acabamos de ver bastante el daño de Jiren Y es que Dios No puedo creer que de verdad que de una especie Le hayamos quitado casi más de la mitad de vida Y recordando de que Jiren Solamente lo tenemos a 6 estrellas amarillas Y vamos de Wan a la siguiente partida Segundo enfrentamiento de video chicos Y que curioso que nos acaba de salir Un Monopur Dios, acá nuestro Jiren Y no estará Keaway Bueno, más que todo temo por Keaway Porque pues es un Monopur un poco XD la verdad Bueno, ya estamos aquí Es un Perfect Vanish No pasa nada Bueno, se nota el daño por el Monopur Bastante Va a sacar de tomar una cartita No pasa nada Oye, ese daño Yo sé que Kine si lo pueden hacer bastante daño Meta su tanque No importa Tranquilo ahí Yiren le dice De aquí no pasas Ah, que sucio Tenía un azul aparte Bueno Black se va afuera Los duales Duales fuera Olvido que los duales no tienen Blast Armor Bueno, no pasa nada Algo que dicen que en cualquier momento me tiran la cadena del Jiren Y pues eso Bueno, por eso necesitamos combatirlo ya Si Ahí está Eso Jiren libera tu máximo poder Ahí está Dios, el daño de un Strike Bueno, el tipo como que no quiso quedarse para ver su humillación Y pues le doy la razón que haya salido Eso Jiren Jiren asustando escuadras Se sabía sobre el resultado de esta partida Pero bueno El tipo se la jugó con su Monopur Y pues hay que darle créditos Vamos a la siguiente partida chicos Siguiente enfrentamiento de video chicos O sea, casi hay un equipo futuro Por lo que veo Si Y vamos a ver como nos va Aquí en este PvP chicos Tenemos que tener mucho cuidado Con ese Cell Porque nos puede molestar bastante Aunque bueno Buen daño de inicio Necesito esa carta Debería haber cambiado un poco antes Pero no pasa nada Ya se Gracias Tranquilo, tranquilo Jiren Ah bueno Aparte me rompe el mazo Dos en uno Oye, eres un pesado de verdad Ya convertido a su Cell Tranquilamente Esperamos la tremenda animación Y a veces que podemos Tomárselo con esto Creo que no Pero Le dimos una pequeña asustada Vamos a convertir a nuestro Jiren ya Y le tiramos la cadena Para que así nos deje de estar molestando Posiblemente va a meter al Zamas Ahí está No la ha metido en toda la partida A menos que De acuerdo Deshacemos al Zamas Con la Kiawee Dios, es que se dañó Si mete al Zamas Bueno, si lo deja al Zamas O si mete a Cell Igualmente se muere Dale a Kiawee Ahí está Zamas se va afuera Muy bien Tenemos que tener cuidado aquí Dejamos a este Jiren Con nuestros duales Nada bueno puede salir Existimos al nuestro Y le tiramos cadena ya Y Cell se va afuera Adiós Cell A menos que nos la adivine Que bueno está saliendo la partida Va Lastimosamente No nos la adivinó Cell se va afuera Y solamente queda su Jiren Hay que confiarnos Porque ya Me han salido partidas En que literalmente Tenía un grado de la vuelta Pero No han sido personajes Tan buenos Así que pues eso Ahí está No Pero déjame tirarte el azul Para ser loca Bueno Al parecer el tipo De nuevo abandonó Jiren ¿Qué estás haciendo? De verdad Haces que la gente Se vaya Que ni se quede Para ver La tremenda humillada Vamos a la siguiente Y última partida Chicos Y vamos a ver Cómo nos va Última partida De video Chicos Nos acaba de salir De este equipo Con los duales De líder Es un equipo Por lo que veo De pues De torneo del poder Si no me equivoco Pues sí Torneo del poder Bills Ahí no es tu familia Listo chicos Ya estamos aquí Tenemos a los duales De inicio Bueno Nos agarran de brazo Y nos lanzan No pasa nada Nuestro Jiren Se tanquea Tranquilamente El daño Ahí ya está Juego con ese místico Sí, sí, sí Juego con ese místico Oye, oye Tranquilo, tranquilo No pienses Oye, muy buen daño Bueno Metí una verde de más Pero Es lo que hay Estaba demasiado lejos Jiren, por favor Ya Pensé que Jiren Se lo iba a detener Pero bueno Veo que no ¿Y cuántas verdes Tiene este tipo? Es que ya Freezer, ya Qué pesado eres De verdad Cambia, cambia Eso Jiren Destroza Jiren Destroza Nuestro Jiren Se levanta Tranquilamente Quitamos aquí Away Muy buen daño Ese místico Free to play No, muy mal Es que el tipo Está jugando Tan pasivamente De verdad Uf Estuviste Bueno Ya te agarré Ya ¿Dónde vas a cambiar? ¿Dónde vas a cambiar? Mete Mete Que quieras Mete Que quieras Ahora Ahí está Ven No ¿Qué hizo? No Pasa nada Metemos a Viren Seguimos el combo Y el místico Se va para afuera Realmente Quedan los duales Y Bills No sé Si es un perfect Vanish Es lo que hay Muy buen daño Ese Bills Oye Oye Tranquilo Tranquilo Adiós Bills Y para finalizar Con broche de oro Por favor Dios No quiero dejar Que muera El Jiren Si 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 Que bueno Lo siento Pero No podemos dejar De morir El Marcelito Sabroso Activamos La main Matamos Matamos Con la Bueno Ya cambió Tanto no es Mi pregunta Será Que away Podrá Tumbárselo No creo Pero confiamos Dios Eso no me lo esperaba Si cerramos Con un bonito El F chicos Bueno no Bueno ya basta De juegos Y ya vamos A matarlo Ya pobrecito Ya Hemos todo Juego Demasiado Demasiado Con el Oye Los anticovers Tranquilo 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 Que Freezer Ya está muerto Finalizamos El último Enfrentamiento De video Chicos Dios Que vueltas partidas Me costó Un poco Grabar partidas Porque A veces Los oponentes Me estaban saliendo Tipos Que literalmente Ponían A un personaje A dos personajes Y literalmente Me jugaban Otros con Dios Es un poco Molesto Porque pues Tengo que estar Buscando la partida Adecuada Entre comillas Espero que les haya gustado Muchos chicos Más que todo Entretenido Que es lo importante Para mí Y pues más que todo Haber visto el desempeño De Jiren Pega demasiado Es un personaje Que tiene muchísima defensa Como que también Tiene muchísimo ataque Y si sé que no les he mostrado Los equipamientos Pero llevo estos equipamientos De aquí Por eso posiblemente El daño exagerado De la energía Sé que no son los mejores Para Jiren Sé que hay mejores Pero pues de acuerdo Pues a las necesidades Que tengo Pues cumplo con los equipamientos Pues llegamos al final del video Espero que les haya gustado mucho Saben que me apoyan mucho Con una manita arriba Suscríbete Si no se han suscrito Y hasta el siguiente video Te mando un abrazo Muy fuerte Come bien Duérmete en pronto Toma bastante agüita Y no te olvides Tus verduras Y... Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!